La verdad es que hoy esto deja de ser un cuento, deja de ser un sueño para convertirse en una realidad. Bueno, sin lugar a dudas, esta ha sido una obra que ha venido esperando no solo el municipio de Osquebrada, sino el área metropolitana, por el impacto social y educativo que esta obra va a tener. Fueron muchas las dificultades que tuvimos que superar para dar inicio a esta obra, en donde la gobernación del departamento está aportando más de 30 mil millones de pesos por el sistema de regalías, pero quedamos supremamente satisfechos de haberle podido cumplir a Dosquebradas en estos 50 años de celebración de su vida administrativa. La gobernación de Risaralda, a muy buena hora, concentró sus esfuerzos en este gran proyecto para mostrar ese potencial que tenemos nosotros. Son 42 módulos de diferentes áreas del conocimiento, cómo se desarrolla la biodiversidad, cuál es el patrimonio que tenemos y obviamente qué podemos ofrecer al mundo desde el punto de vista de la biodiversidad y del patrimonio cultural que tenemos nosotros. ¡Gracias!